... Este es un campeonato organizado por Olimpiadas Especiales que va a efectuarse en mes de agosto en Santiago así que vamos a participar con nuestra rama de fútbol unificado Tenemos tres chicos hasta el momento confirmados de la Sub-19 que nos están apoyando, que entrenan a diario con nosotros en todos los entrenamientos y se han complementado súper bien Ha sido una linda experiencia, como dices tú apoyar a la rama unificada de San Luis nosotros entrenamos a diario con ellos entonces intentamos entendernos mutuamente uno del otro Es una linda experiencia y al igual que ellos tienen el mismo sueño que nosotros que es jugar en el club profesional El premio no es menor, es representar a Chile en el Campeonato Mundial de Fútbol Unificado de Olimpiadas Especiales que se va a efectuar en marzo del próximo año en Emirato Árabe en Abu Dhabi Aprender de los chicos, que los chicos también aprendan de nosotros viene un torneo por delante, nosotros vamos con toda la fe, la garra para ganar el torneo y así poder ganarnos el viaje Me motiva que ellos también quieran venir a entrenar con nosotros aprender más de nosotros Fútbol 7, no van a poder ir todos, pero el equipo que se está armando está muy bueno estamos entrenando dos veces por semana y algunas semanas agregamos un día más para poder prepararnos de buena forma para el Campeonato